Muchas gracias a toda la gente que sigue viendo El Príncipe del Barrio. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Y hoy les tengo una sorpresita a toda la gente, a todos los fieles. Me estaban pidiendo que hiciera una entrevista a mujeres de la vida, de la vida galante, a mujeres que se dedican a la prostitución. Y la verdad para mí fue muy difícil conseguir esas personas porque tengo dos amigas que me hicieron el favor. O sea, la verdad me hicieron un gran favor porque está bien canijo sacar esas entrevistas y más entrar con una cámara, un lugar así, por ejemplo un table dance o algo así, pues no te lo permiten. Pero la verdad tuve el apoyo de dos compañeras que nos van a compartir algo de lo que ellas han vivido, algo de la experiencia que ellas tienen. Entonces, vámonos mi querido Christian porque esto va a estar con Tokio, China, Japón y Hong Kong. No se lo pierdan, canico. ¿Cuál es tu nombre? Abril. Es Abril, es Abril. Ustedes saben, ¿verdad? Todos los pequeños pillines de qué se trata esto, ¿verdad? Pero díenos tu verdadero nombre. No, ni loca. Los que nunca hayan ido a un table o los que nunca hayan contratado un servicio, o los que quieran contratar un servicio, ¿verdad? Aquí se van a dar cuenta de más o menos cómo está la machaca, ¿verdad? ¿Tú cuánto cobras, corazón? La verdad, la verdad. La verdad, dos mil quinientos pesos la hora. Empieza desde que me subo al carro hasta que se viene el cliente. ¿Hasta que se viene, que se regresa o hasta que se viene, que se viene? Hasta que me los echa todos. ¿Y has trabajado en algún table? ¿Has bailado en tubo o algo? Sí, claro que sí. Tengo licenciatura, doctorado y maestría en table dance. Qué ubole. Mi querida, Abril, ¿cuántos clientes tienes diarios o por semana? ¿Un número que me puedas dar? No sé si diario o por semana. Pues, un número exacto no. Hay días en los que tengo uno, hay días en los que tengo dos. Los fines de semana, sobre todo cuando es quincena, puedo llegar a tener tres clientes. ¿Tres en un día de a dos mil quinientos? Sí. ¿Tres en un día son cinco? ¿Siete mil pesos? ¿Siete mil quinientos? Sí. ¿En un día nos estamos equivocando de profesión? Muchas personas. Mi querida Abril, te voy a hacer una pregunta. Se me hace raro, fíjate, decirte, Abril, como que no eres tú, pero yo sé que sí eres tú. Entonces, ¿qué es lo más extremo que te ha pedido un cliente? Y que digas, yo te contraté, te pagué, quiero que me hagas esto, la neta, que es lo más extremo. Así que digas, chin, me pide eso y lo llegué a hacer o no lo llegué a hacer, porque puede que exista esa opción que no hayas hecho. Confiésanos, ábrete aquí en el programa El Príncipe del Barrio, platícalo. Una vez llegué a un motel y estaba el cliente con una canasta de frutas. Yo dije, qué lindo, me va a regalar. Un cóctel de frutas. Un cóctel de frutas, y uno una canasta de frutas. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir que agarres este plátano, le pongas un condón y que me lo metas por... Por aquello, por donde te platiqué. Sí, exactamente. La verdad, yo no llego a esos extremos. O sea, lo que le dije, ¿sabes qué? Mejor me voy. Y me fui. Otro, que igual... No dijiste, no, no, no te doy un empujón con una banana, ¿no? No, no, no. O sea, está bien que sí, pero yo no llego a esos extremos. Otro que quería que le hiciera pipí, lluvia dorada, que le hiciera... La lluvia dorada, para que sepan, aprendan. Aquí es como Dora la Exploradora, pero porno. O sea, vas a ir aprendiendo. ¿Cómo es eso, la lluvia dorada? Quería que le hiciera pipí en la cara. Igual también me quedé yo de que... No, o sea, tampoco lo hago. Prefiero perder un cliente. Prefiero quedarme sin cenar. Sí, exacto. Sí, dije, no, no, yo a esos extremos tampoco llego. Yo creo que eso ha sido lo más extremo que me ha tocado. Y lo más like que digas, este cliente... Sí tienes clientes, me imagino, clientes así frecuentes. Sí, sí tengo. Y tienes uno que digas, este chavo, o este señor, o este personaje, o no sé. Esta persona me paga y me la paso muy bien y hacemos esto, el otro. O sea, te ha tocado alguien que... O sea, todo lo contrario a lo feo. Alguien que digas, me da gusto ir con él. Claro, claro. En este negocio hay clientes de todo. Hay hombres jóvenes, guapos, que porque en la casa no los satisfacen, andan buscando en la calle. Pero sí, o sea, hay hombres muy, muy guapos que es hasta muy agradable, que dices tú, mejor yo te pago. ¡Neta! Entonces, si estás guapo, acá la comadre te paga. ¿Te has enamorado de algún cliente que digas, este cliente me llenó, me enamoré, ¿y por qué? O sea, que me digas, este fue diferente y me enamoré por esto. ¿Sí te ha pasado? Claro que sí. A todas las que andamos en el medio, nos ha pasado. Todas nos hemos enamorado de un cliente, ya sea enamoramiento de una sola vez, porque te trató muy bien, porque está muy guapo, porque lo hace muy rico, que te quedas encantada. Y yo sí me he enamorado a largo plazo. O sea, sí he tenido enamoramientos de varios meses. ¿Y le sigues cobrando? Sí, sí. ¿Y les dices, estoy enamorado de ti? Algunos sí, algunos sí les he dicho. ¿Y luego cuando les dices, no te dicen así como que, ah, bueno, entonces ya no te pago? De hecho, sí, y por eso terminamos. ¿Qué dijiste? ¡Al carajo el amor! Aquí lo que importa es el dinero. Oye, ¿y si estás de corazón? O sea, me imagino que sí, como toda. ¿Tienes ahorita tu esposo, tu novio, que digas, yo amo a esta persona? O sea... Sinceramente, sí. Ahorita tengo una persona que amo mucho, pero el trabajo es el trabajo. ¿Y él respeta tu trabajo? Él respeta mi trabajo, sabe en lo que trabajo, nos conocimos en mi trabajo también. Ah, ¿él fue cliente o él también hace ese tipo de servicios? No, de hecho, él fue cliente de una amiga mía. ¡Ah, caray, platícanos! Platícanos esa historia. Lo conocí en un evento donde fuimos varias chicas y él era cliente de mi amiga y al final terminé yo con él. O sea, él era cliente de tu amiga y luego, ¿qué dijiste? Con permiso, me siento yo al lado de él y llegaste. La verdad, otra vez, siendo sinceros, porque aquí es pura... para abrir más, no ser una entrevista así muy cerrada. ¿Cuál es el más chico con el que te has metido, la neta? Así que digas, me la bañé, fue con uno de esta edad y fue así y así y ya está. Hace unos años con un muchacho de 18 años. ¿Cliente o no cliente? No, no cliente. ¡Ah, caray! Eso es todavía más importante. O sea, me imagino que pasaste por la preparatoria y dijiste, ¡Oh, ese me gustó! O platícanos esa historia, ¿cómo fue? Así a fondo, pero al cabo ya sabes que hay confianza. Eres primo de una amiga mía y desde que estaba, lo conocí desde que estaba muy, muy, muy chiquito, pues le ganó por muchos años. Me gustó, o sea, yo lo veía y decía, ¡Ay, qué niño tan bonito! ¿Qué niño tan bonito? ¿Te gustó porque tenía unos brazos grandes o todo? ¿O qué fue lo que te gustó, sinceramente? Cuando estaba chiquito me gustaba que tenía una cara muy bonita de niño bonito. Cuando fue creciendo dije, ¡Oh, el muchacho ya está agarrado! Ya es mayor de edad. Sí, ya es mayor de edad, ya es legal. Y pues le tiré rollo. O sea, ¿sabes qué? Me gustas. Y pues decirle eso, una mujer mayor a un muchacho de 18 años, creo que en ese momento se vino. O sea. Ah, ¿se vino contigo o se vino de...? Claro, claro que se vino. Ah, ok. Pero, o sea, platicaron la escena, así, así. Estaba yo sentada, así, yo lo vi, le dije, vamos a echar un palenque por ahí, o ¿cómo fue la neta? Así. Fue, es que, mira, la verdad no me acuerdo muy bien porque yo andaba tomada. Entonces, agarré valor. ¡Excusa! ¡Excusa! Agarré, con eso agarré valor para decirle, fue una reunión familiar de mi amiga y ahí estaba y le dije, o sea, le dije, tú me gustas, te quiero, te quiero hacer... El amor, y luego te lo llevaste a un hotel. No, pero sí le dije, te quiero hacer el amor. Ah, qué caray, qué bonito. Entonces, ¿lo subiste tú a tu carro o él te subió al tuyo o dónde te lo llevaste al pequeño? No, en ese momento no, en ese momento sí quedó porque estábamos en reunión familiar, ya después, al siguiente día, nos fuimos a un hotel y ahí pasó lo que tenía que pasar. Ah, qué caray, qué bonita historia. Lo seguí viendo durante un tiempo pero se puso muy intenso y yo dije, no, está muy chiquito, yo estoy... ¿Se enamoró? Se enamoró, sí, se enamoró. ¿Y no te metió en problemas ni nada? Pues no me metió en problemas, lo paré antes de que me metiera en problemas. ¿Qué es lo mejor, uno grande o uno chavo? O sea, ¿a ti qué te gusta más que me digas, este tipo de perfil de hombre me gusta? La verdad me gustan los mayores porque son más maduros, entienden que uno está en este trabajo por algo, no se ponen en ese plan celoso, posesivo, enfermo, como un chavito que se pone muy intenso. Ok, es correcto. ¿Y cuál es el más grande que... Pero ya fuera de tu trabajo, o sea, ya me imagino que en tu trabajo pues ha habido de todo, pero ya en tu vida personal ¿sí podemos meterlo? Sí, sí. O sea, así el más grande y que me digas, lo vi y por eso, así, o sea, el grande, el grande, así que... ¿Grande de edad? Sí, de edad. No, 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 de aquello, no quiero saber. Pero de edad, ¿qué? 74, 75 años. Muy guapo. Entonces, ¿sí le has dado acá unos arrancones? ¿Le tuviste que dar unos arrancones a mi compadre para que te pueda cumplir? A esa edad, claro que sí, la verdad, sí, está muy difícil llegar a, que un hombre llegue a esa edad y que no necesite ayuda de nada, así, sí le tuve que... Dar unos, unos, unos piquetes para que, para que se diera, qué bonito. ¿Y ese dónde lo conociste? Platícanos así de que, no, pues lo conocí aquí, así a sal, lo invité, me invitó, y esto, lo otro, y dije que sí por esto. Lo conocí en un restaurante, en una zona muy nice, muy conocida, este, y la verdad, él se me acercó, me dijo que, que si estaba sola, que si estaba esperando, de hecho, yo estaba esperando un amigo. No manches. Sí, y a la mera hora le mandé un mensaje, al amigo, le dije que no iba a poder ir, diciendo que yo ya estaba ahí, pero porque me había gustado mucho el, el señor. El viejito. El viejito. Y el viejito, cuando tú lo vistes, ¿te enamoraste de él? ¿O traía buen carro y te enamoraste del carro? La neta, sinceramente. Fue un conjunto de ambas cosas, él, muy guapo, y el carro, muy bonito también. No sé de carros, pero se veía muy lujoso, o sea, carros que no ves en cualquier parte. Un carro acá, nice. Entonces, si tú tienes, si tú ya eres grande, de edad, ¿necesitas tener un buen carro o no necesariamente? Sí es necesario. Sinceramente. Sinceramente, sí es necesario, sí. ¿Y si ubicas tú, por ejemplo, que, ah, ese señor o ese chavo tiene lana? Claro. ¿Cómo los ubicas luego luego? Porque hay muchos bandoche. Sí, claro, y esos también se identifican de volada. ¿Y cómo, cómo es? Un hombre que sí tiene lana, pues se le ve en la ropa, una que ya es profesional, ¿sabes? Es cuando una tela es fina, cuando un reloj es bueno, cuando hay unos que se van y se arreglan las manos, que tienen las manos muy bonitas, que se cuidan mucho la cara. Normalmente es el reloj, los zapatos. Por gusto, mi querida Abril, sí, si te has aventado, por ejemplo, un perro, un caballo, un bulldog que te haya gustado por ahí, no te creas, sí, o un trío, incesto, o sea, algo así, fuera de, fuera de lo normal, si, si, si te has aventado, la neta. Tríos, o sea, no llego al extremo de mesofilia y todo eso, no. Tríos, sí, sí he hecho tríos. Mi primera experiencia lésbica fue, con dos mujeres, o sea, fue un trío de puras mujeres. Dos mujeres y tú. Dos mujeres y tú, que eres una extraña. No te creas. Que dudamos de lo que, no, no es cierto, no, claro que no dudamos. Dale una toma para que vean, no me vaya ahí a la gente a pensar, no, la señora es toda, es toda una señorita. Estaban en la parranda, estaban en la fiesta y qué dijeron, pues, pues aquí, o cómo estuvo la neta. La verdad, entre amigas, a veces cuando estás tomada, te manoseas, o te das cariñito. Ay, desencargo, mujeres. Mis dos amigas y yo, muy borrachas, en la casa de otra amiga, pues ahí fue cuando dijimos, pues, vamos a jugar a darnos besitos. Ah, caray, empezaron así como que el besito de piquito. a ver qué se siente, y empezamos con besito, en la boca, y luego más para abajo, y nos fuimos más para abajo, y al final, pues, terminamos las tres. En los pies, se te va a la vista, así. ¿Por qué dos hombres no? La neta. Porque no me gusta que jueguen espaditas. Ah, no te gustan acá. No, 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 no me, en peligro, y terminen ellos dándose amor entre ellos. Ah, y tú cruzaba de manos. Yo cruzaba de manos, y no, no me quiero arriesgar, porque dicen que los que se van para allá, no regresan, porque ha de estar muy bien. Entonces, no, hombre. Así que ya sabes, compadre, ten cuidado, no juegues a las espaditas, porque donde te den un rozón por aquello, ya no regresan. Ya no regresan. Ya no regresan, La verdad, te agradezco bastante que me hayas echado la mano, y estoy muy agradecido, y que nos hayas confesado todo esto, que, que no se ganchen los que nos están viendo, o sea, yo sé que algún día tú también has hecho una locura, y lo peor es que de a gratis, acá la comadre de perdido cobra, o sea, tú lo hiciste de a gratis, canico. O sea, estoy agradecido yo contigo, ¿tú qué le quieres decir a toda la gente que nos está viendo? Que no tienes nada que agradecer, sabes que eres mi amigo del alma, que te aprecio mucho, que eres más que un amigo, te considero muy buena persona, te tengo mucho aprecio, y ya sabes, para lo que digas, aquí estamos. Ya dijo, canico, eso último me agrada, no te creas, corazón. ¿Cómo? Menos eso. Ah, que la chingano, pues así, pues nada, no se crean. Y continuamos, tengo otra modelo, también, amiga mía, aunque no lo crean, aunque digan, la neta, tengo la bendición de que no les pagué, o sea, son camaradas, entonces me dieron esta entrevista, acá chida, porque pues, ¿por qué me aprecias o no? Claro, mucho. Ay, no más, ya sabes cómo son ellas muy mentirosas, te dicen que te aman y así, pero todo es por dinero, ¿verdad? Pero esta entrevista no es por dinero. No, esta es gratis. Gracias, qué linda eres. ¿Con quién tenemos el gusto? Preséntate, yo sé, yo sé, ¿verdad? Pero preséntate, ¿cómo te llaman? Les digo yo cómo te llamo, ¿no? Diles tú, diles tú, diles tú, diles tú. Te voy a quemar, mejor diles tú cómo te llaman. Mi nombre es Tiffany. No te creo. ¿Trabajas en algún table? No, 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 yo solo tengo clientes. ¿Ya tienes tu agenda de clientes así, que digas, este cliente me marca? Sí, tengo clientes frecuentes también. ¿Clientes frecuentes? Ah, qué bonito. ¿Qué es lo más duro que te ha pedido un cliente? Fíjate que siempre me piden el beso negro, y a mí no me gusta. Pues es darle un besito. ¿En la coliflor? En la coliflor, imagínate que te digan Tiffany, dame un beso negro, y te doy 15 mil pesos. ¿Qué hubo? No, pues sí lo hago. Me daba los dientes. 5 mil pesos. Porque eres mi amigo. No, no, pero yo no. ¿Y qué es lo más bonito de un cliente que te ha tocado que digas, este momento lo disfruté? Este momento que estuve trabajando, en realidad no estaba trabajando, lo estaba disfrutando. No, pues que son muy atentos algunos, que son muy tiernos, que te dan besitos, y cariñitos, eso es bonito. O sea, ya fuera de tu trabajo, tú eres, tú tienes novio, esposo, viuda, dejada, refuntada, o qué pedo. Tengo novio. Tienes novio. ¿Y qué opina tu novio? Pues no sabe que trabajo en esto. Neta. Lo engaña. No lo engaño, pero no le he dicho que tal. Imagínate, qué bonita historia de que tú vengas de un servicio, y luego le des un beso, así de que, hola, mi amor. Sí te ha pasado, la neta, la verdad. Pero me lavo los dientes antes de verlo, me baño y todo antes de verlo. Compare, entonces, si tú tienes una novia, ten cuidado porque puede ser como mi comadre. ¿Y qué vas a hacer el día que se entere? ¿Tú crees que se entere? Pues, yo mejor preferiría decírselo. ¿Se lo vas a decir, la neta? Pues sí, sí podría decírselo, tendría que pensarlo antes, pero sí me gustaría. ¿Y luego si te deja, qué vas a hacer? No, pues. ¿Lloras? Pues sí, lloraría porque lo quiero mucho. ¿Y por qué no lo dijiste desde un principio? Por miedo, por miedo a que me juzgara, o a que me dijera que lo dejara de hacer. ¿Y luego cuando, o sea, cuando salen, tú pagas o algo, cuando tú lo invitas a él? Ah, pues normal, a veces él paga o a veces yo. ¿Y luego qué te dice? ¿De dónde sacas el dinero? No, pues él piensa que trabajó también en otro lado. ¡Ah, qué bonito, chis, velas, hombre! Todo puede pasar en esta vida, corte, se me fue. ¿Has estado con una persona prohibida? Que digas, no debí de hacerlo, pero no de trabajo, o sea, ya en lo personal. Sí, con mi jefe. ¿Con tu jefe? ¿De dónde? De la empresa donde yo trabajaba. Ah, ok, antes de donde trabajabas. Y donde trabajaba antes, pues él me empezaba a tirar mucho rollo y así. ¿Tú qué eras, la secretaria? ¿O qué eras, la neta? No, yo era contadora. Yo era la que barría. ¿No te crees? Tú eras, tú eras la contadora. La contadora, sí. Y pues tenía mucho trato con él. ¿Tenías mucho trato con él? ¿Tenías mucho trato con él, pero así, trato así, o trato, buen trato, bien de trabajo? No, primero la laboral, pero luego ya como él empezó a insinuarme muchas cosas. ¿Cómo, cómo se te arrimaba, se te pegaba, qué hacía? No, bueno, él fue muy directo, porque lo primero que hizo fue mandarme un WhatsApp y me dijo que él quería estar conmigo, que yo le gustaba mucho y que quería estar conmigo. Y yo al principio hice así como de que no, 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 como, o sea, como. ¿Cómo? Si yo soy una persona bien portada, ¿qué clase de persona crees que soy yo? ¿Así le dijiste? Sí, 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 le dije que no. Y siguió insistiendo, insistiendo, pues la verdad no estaba feo. ¿Y te aumentó el sueldo? Me aumentó el sueldo. La neta, la neta. Ok. A veces íbamos en la hora de comida o si no ahí en la oficina, decíamos que teníamos una junta y pues. En la oficina del trabajo, ¿no? En la oficina del trabajo, sí. O sea, en la oficina, así como en los videos porno, que entra la secretaria, cierra la puerta y, y pa' adentro que está lloviendo. Exactamente, nomás le ponemos el segurito y ya. No manches, si te enamoraste, ¿sí te has enamorado? ¿De él no te enamoraste? No, de él no, 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 él solamente era así, un ratito y ya. Ok, ¿y al más joven o al más viejo? ¿Al más viejo cuántos años tenía el que te digas? Este vato. El más viejo, pues, fue él. Ah, caray. Fue él. Y tenía como 37, algo así. Ok, es que la comadre está, ella es, es muy joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, comadre? ¿Cómo tienes? 25. O sea, cuando te marcan, les dices, ¿de tal edad? Sí, tengo mi rango de edad hasta los 40. ¿Más joven, así el más chavo que digas, una vez le coqueteé o me coqueteó? No, pues tenía 20, era un vecino mío. Un vecino tuyo, qué bonito, se pasaba entre los tubos de ahí de la reja de tu casa y luego... Y del portón. ¿Del portón o se picaba por el patio? No, del portón ahí, se pasaba. Se pasaba, neta, lo pasabas por enfrente. O sea, y luego platicanos cómo estuvo, o sea, ¿jugaban de niños al mamá y a la papá o cómo era? No, pues desde chiquitos jugábamos ahí en la calle, ¿verdad? Los juegos así, normales. ¿Cuáles jugaban? Pues, pues al voto y a esas cosas. Sí, de verdad, entonces pues ya un día me dijo que quería tener relaciones conmigo y pues yo accedí y ya. ¿Lo más desagradable que hayas vivido? Cuéntanos así una que digas, esta, esta se me salió de la raya, que digas, esta sí, 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 sí se salió de control. Estaba en la casa de una amiga y su mamá se acercó y me dijo que, que le gustaría que le chupara su parte y pues eso sí, no. Noblemente te bajaba. Sí. ¿Sí? ¿Te gustaba? ¿Te gustó la verdad? No, no me gustó, pero sí me arrepiento, sí lo hice, pero me arrepiento de haberlo hecho. Fuertes declaraciones de esa de aquí de, de mi comadre. Pues bueno, muchas gracias de verdad, mi querida Tiffany. Algo que le quieras decir aquí al público, a toda la gente, algún consejo que le quieras dar. Que sean muy bruscos y muy toscos, que te peguen, eso no me gusta a mí. Que te agarren acá y te den unas nalgadas, ¿no? Las nalgadas sí, pero no tan bruscas. Ah, o sea, sí, pero no. Exactamente, sí. O sea, normal que no sean tan, tan masoquistas. Muchas gracias a toda la banda, hombre, este fue El Príncipe del Barrio, ya te la sabes, con Cristian Mesa, vámonos. Con mi compa Cristian Mesa. El Príncipe del Barrio